Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info oye, ven ¿estás bien? mira ¿estás bien? ¿estás bien? ¿estás bien? ahí, estoy en el tiro, mira ¿y cuando se hagan aquí? ¿ah? ¿no? ¿por loco no? sí, por arriba la cama lo reciclaba lo que hiciste ¿y aquí para subir? ahora subimos ¿o vos estás hablando? no, no subimos, no subimos, no subimos ¿no subimos? 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 Gracias.